Hola amigos de Youtube Esto es un tutorial de... No, bueno Empiezo otra vez Pues nada, estamos en México en Uchitán Acabo de leer una matrícula de un coche si no me acuerdo nunca del nombre Me está dando el sol de cara, es un poco de incómodo Pero nada, estamos aquí desayunando Hemos comprado fruta por 20 pesos Es un poco menos de un euro Depende del cambio Ahora está muy bajo Aquí estamos en el mercado Parece bastante español Y aquí tenemos el mercado Todo bonito Con su comida No tenemos ni idea como se llama la plaza Ni el mercado No es una guía de turistas Ni nada Ni un manual de Youtube Pues nada Pues aquí estamos Comiendo un poco Vamos a ir a caminar Después dentro del mercado Ya sacaremos algunas fotos Y después Y después nos vamos a ganar el autobostra Y hasta... Turz Turz Quince minutos Quince minutos Si, quitarle la arena Si, quitarle la arena Y hay la tortuguita pequeña adentro No, no No, no No, este fue el huevo Gracias Gracias. ¡Much! ¡F Castle! 향 uh ¿verdad eh? ¡Fúúúl! Como veis acabamos de pasar por el paraíso vegano. Todo el mercado está lleno de carne, cabezas de animales, así que no ato para veganas pasar por estos pasillos. Y bueno, ese es un poco el mercado tradicional de aquí. No hemos visto ni un turista en los dos días que hemos estado, ni uno. Raro que es. Y nada, todo bien tradicional. Vámonos a la estación. Bueno, pues ya estamos en la estación de autobús, ya nos podemos dirigir para Tutschla. Y nada, aquí estamos en la estación de autobús. Ah no, espera, me acabo de acordar que soy pobre. Pues vamos a... esta estación de autobús parece muy linda y todo eso. Creo que me he equivocado. Es como lujoso, así. Hay baños. No me suena a mi nivel adquisitivo. Voy a buscar la mía. Bueno, pues ahora sí la hemos encontrado. Es más para nosotros. Pasamos de pagar... ¿Cuánto era 400? Aquí hemos pagado 170 pesos para ir hasta Tutschla. Y en la otra estación son 400. Vuelvo al mismo trayecto. 400 son 20 dólares. Y igual es más rápido porque el autobús es más bueno. Y este tener las ventanas abiertas nos venderán de todo en el camino. Pero está bien. Mejor tienes comida todo el rato. Luego vemos cómo es el autobús. Pero... Pero sí. Mejor esto pagar menos, ¿no? La mitad de precio. Un poco menos de la mitad de precio. Te sale para...